Veamos lo que trae mi hermana en su bolso Karen, Karen, hermano Hoy tienes que enseñarme qué traes en tu bolso ¿Por qué? Sí, porque lo pidieron mucho y tengo que cumplirles A ver La primer cosita que trae es un perfume ¿Qué? Para oler rico Traigo un desodorante porque es importante oler bien ¡Uy! ¡Espera, es que no puedo creerlo! A ver, ¿qué es? Nosotros traes un apelito, ¿eh? ¿Qué es? ¡Traes una! Karen, pues ¿dónde estabas? ¿Qué más? Enséñanos, ¿qué más traes? Traigo una... ¿Por qué traes esposas y luego lo anterior? Es que... ya ven ¡Oye! ¿Qué más traes? Traigo mi esposa especial ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué onda lindas, chica? Traigo una ponte de un chico muy guapo ¿Quién es? Lindo esto, lo decía Es porque si ves esto, perdóname Sí Y pues, obviamente, siempre cargo con mi celular ¿Qué? ¿Por qué traes en tu fondo de pantalla, Mau? ¡Cállate, Mau! ¿Qué te pasa? Hola, Mau!